La escuela sede de Cerrido en la vereda Vegas de Oriente del municipio de Teorama, está en total abandono por parte de los gobiernos departamental William Villamizar Laguado y municipal José Leíd Montagut, además del estatal. La comunidad educativa pide una rápida intervención a su escuela, pues denuncian, a través de un video, las precarias condiciones en las que están. Elisabel López, habitante de esa zona del catatumbo distante cuatro horas del casco urbano, fue quien tuvo la iniciativa de llamar la atención. Como ustedes verán, este es nuestro salón. Acá se albergan 25 alumnos y ustedes mirarán el deterioro. Quien está al frente de la educación de los niños y niñas de esa apartada zona es la profesora María del Carmen Pedrosa, quien junto a sus alumnos enfrentan la dificultad que deja la falta de un lugar digno para dictar clase. Cuento con 25 estudiantes donde están trabajando incómodamente porque no tenemos espacios adecuados para mis estudiantes. Los alumnos, hijos de campesinos, hacen su mejor esfuerzo para aprender y salir adelante, sin embargo, insisten en que son muchas las dificultades y las condiciones precarias en las que tienen que estudiar. Falta de servicios públicos y una infraestructura inadecuada reflejan el abandono en que los tienen los gobernantes. Con el deseo de salir adelante, no van a declinar en su empeño por hacerse escuchar y tener un lugar digno donde estudiar.